¡Gracias por ver! ¡No deja eso! ¡M available! ¡The daddy's Thomports! ¡No lo hace por esto! ¡No lo hace por esto! ¿ ko it your daddy. Yo no tengo creates inter existezeraka Eso es como eso... Como a Charlie white Eso es como... ...no tienes que dejar éxar porque ...porque no tengouinges en el fin sour. ¿Nover? ¿No serás preguntaste lo que sería un oveja Tu los Ferrón Testament nations Con oveja Si se puede una blanquita con un creñito Se puede No es lo mismo Eres una oveja, eres un conejo Ella Lo siento No Charlie Yo te digo ahora I wanna make you I wanna make you ¡Gracias!